Si es cuestión de confesar, no sé preparar café, no entiendo de fútbol Creo que alguna vez fue infiel, juego mal hasta el parque Y jamás uso reloj, para ser más franca, nadie piensa en ti Y como lo hago yo, aunque te dé lo mismo Si es cuestión de confesar, nunca duermo antes de diez, ni me baño los tonidos La verdad es que también lloro una vez el mes, sobre todo cuando hay frío Conmigo nada es fácil, ya debes saber, me conoces bien El cielo está cansado, llame a ser, la lluvia caer Y cada día que partes te mames, para decir bañer No encuentro cuando alguna vez me olvidaré, porque seguir haciéndome es inévitable Siempre supe que es mejor, cuando hay que hablar de dos, empezar por uno mismo Ya sabrás la situación, aquí todo está peor, pero al menos al respiro No tienes que decir no, no vas a volver, te conozco bien El cielo está cansado, llame a ser, la lluvia caer Y cada día que es mejor, cuando hay que hablar de dos, empezar por uno mismo No encuentro cuando alguna hora voy a olvidarte, porque seguir haciéndome es inévitable No encuentro cuando alguna vez me lloré, porque seguir haciéndome es inévitable Empezar por uno mismo